El próximo primero de junio se celebra el Día del Niño y una de las opciones para festejar a los más consentidos de la casa es un arreglo elaborado con gomas. El precio depende del bolsillo del cliente y se pueden agregar detalles como peluches, globos metálicos o llaveros. Gominola es un local que ya estaba en funcionamiento hace siete años. Estamos a la disposición del cliente, en especial de los niños. Es un local específicamente para ellos y en este día, que es el primero de junio en especial para ellos, les realizamos la decoración en lo que usted diga, en lo que ellos a veces traen el recipiente o les decoramos, pero lo primordial de aquí es que el cliente salga satisfecho. Costos hay desde tres dólares en adelante, depende del bolsillo de la persona que venga. Hay pinchos desde cincuenta centavos de veinticinco, capaz de que uno, la satisfacción como dueña es que el cliente salga satisfecho. Usted puede elegir entre más de cincuenta variedades de gomas importadas de diferentes formas y sabores. Hay para todos los paladares. Las gomitas, mis gomitas son importadas y es el deleite de chicos y grandes en definitiva. Los niños ya saben y el local ya lo conocen, Gominola. Gominola se ubica en las calles Roberto Sierra, entre Bolívar y Rafael Arellano. Atienden desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde y de quince horas a dieciocho horas treinta. Ahí depende del bolsillo de la persona, si quieren anchetas grandes, pequeñas, con globos, con peluchos, con almohadones o solo chocolates. O lo que yo ofrezco es las gomitas, eso es lo que ya lo conocen en el local. Tenemos una variedad de todo, agridulces, rellenas y el cliente viene y dice amígame con esto, con esto y yo tengo que sacarlo satisfecho a la persona. Venga y disfrute de un momento agradable con los pequeños y aproveche la oportunidad para despertar al niño que lleva dentro. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.